El programa de intervalo fijo es un programa de reforzamiento el cual no depende de la respuesta de quién está siendo reforzado, sino que depende única y exclusivamente del tiempo transcurrido entre una ocasión de refuerzo y otra, el cual es siempre constante, de ahí el nombre intervalo fijo. Un ejemplo de esto es cuando los niños desde pequeños están haciéndose el hábito de estudio y para ellos sus padres les refuerzan a través de recompensas cada tarde mientras hacen sus tareas. Otro ejemplo es cuando las personas reciben su sueldo el 30 de cada mes y sumado a eso hay comisiones debido a su trabajo bien realizado. Y un último ejemplo es cuando uno le refuerza a los perros mientras son cachorros para que aprendan bien dónde hacer sus necesidades, esto cada mañana a través de recompensas, galletas, etc.